Bueno, buenas tardes a todos y en primer lugar quisiéramos agradecer en nombre de mi compañera y mío a los organizadores de estas sesiones, que nos parece muy importante acercar a la comunidad aspectos sanitarios que se realizan en el hospital, y al doctor Mayolas, que es el jefe de unidad, por confiar en mi compañera Lorena y en mí para intentar transmitir un poco de la información y de la actualidad de esta enfermedad, de esta patología, a la comunidad. Nosotros hemos llamado a esta charla Actualidad, mitos y realidades de la infección por VIH en el 2020. Creemos que hay muchos aspectos relativamente recientes de conocimiento médico que vale la pena compartir con la comunidad y esperemos que sea de interés. Es cierto que estamos más acostumbrados a dar conferencias para público médico y a veces es más difícil para público no médico porque implica trasladar la información de otra manera, pero bueno, habrá una ronda de preguntas y respuestas al final y espero que sea claro. La otra aclaración que voy a hacer es que no es sobre coronavirus, si se equivocaron, no es aquí, pero si quieren preguntar algo respecto al coronavirus también lo pueden hacer porque somos los mismos que nos encargamos también en parte de eso, pero la charla será sobre el VIH. Bien, lo hemos organizado de esta manera. Vamos a empezar hablando un poquito del agente teológico del SIDA, del virus de inmunodeficiencia humana, cuál es la diferencia entre VIH y SIDA y las vías de transmisión de la misma. Bien, no sé si hay un puntero que puedo usar. Este de aquí, ¿no? Bueno, esto que ven aquí es un esquema del virus de inmunodeficiencia humana, del cual hay dos tipos, el virus de inmunodeficiencia humana de tipo 1 y de tipo 2, que a su vez tienen muchos subtipos diferentes. Para que se entienda lo que son subtipos, es como si fueran razas diferentes del virus. Así como hay asiáticos, gente africana, gente caucásica, tenemos muchos subtipos de virus dentro del VIH1 y del VIH2. ¿Y qué es un virus? Aunque nosotros lo estudiemos en la carrera en microbiología, un virus no es un microorganismo, no está vivo. Un virus es un conjunto de ácidos nucleicos de diferentes moléculas y de proteínas, a veces de lípidos, que en realidad en sí mismo no puede hacer nada. Si yo tengo un virus aislado, no tiene capacidad de reproducirse, un virus requiere necesariamente que existan células, que es la unidad mínima que constituye nuestro organismo, para poder reproducirse. Un virus en sí mismo no está vivo, no es como una bacteria o como un parásito, el virus solo no puede hacer nada. Necesita de nuestras células. Y si hilamos un poquito más fino, el VIH no solo es un virus, sino que es un retrovirus. Un retrovirus significa que tiene en su propio genoma, que es un genoma de tipo RNA, hay dos tipos principales de ácidos nucleicos, la capacidad de retrotranscribirse a DNA, que es lo mismo que tenemos nosotros en nuestro núcleo celular, y quedar archivado en nuestras células. Esto es un poco difícil de entender con palabras generales, pero esto significa que lo vamos a tener guardado en nuestras propias células cuando nos infecte, y es esto lo que hace que sea casi imposible eliminarlo de nuestras células, y por eso es tan difícil curar la infección por el VIH. Y esto que ven aquí es un esquema muy general de lo que son nuestras células de defensa en la sangre, lo que se conocen como leucocitos o glóbulos blancos. Hay muchos tipos diferentes de leucocitos, cada uno está más especializado en un tipo de defensa diferente. Por ejemplo, los neutrófilos son muy importantes en defendernos frente a las bacterias, los eosinófilos son muy importantes en defendernos frente a los parásitos, y hay un tipo celular que son los linfocitos, de los cuales a su vez tenemos dos tipos principales. Los linfocitos B, que son los que producen los anticuerpos, que habrán escuchado, uno cuando da una vacuna intenta producir anticuerpos, son moléculas que nos van a defender frente a los diferentes microorganismos, y luego hay los linfocitos T, que a su vez hay dos tipos, los tipos CD4 y los tipos CD8. ¿Qué es lo que hacen estos diferentes linfocitos T? Si les gusta el fútbol, he intentado hacer una metáfora funcional de qué hace cada uno. Y el linfocito TCD8 es algo así como Luis Suárez. Cuando funciona muy bien el equipo, son los que se encargan de matar en el último momento a la bacteria o al microorganismo que nos está agrediendo. Son muy importantes, pero los linfocitos TCD4 son extremadamente importantes porque son como el Iniesta o el Xavi Hernández del equipo. Son los que arman en el centro del equipo la respuesta inmunológica y cuando funciona mal los linfocitos TCD4, pues funciona mal toda la respuesta inmunológica. Bien, estos Iniestas, que son muy importantes en nuestra respuesta inmunológica para poder defendernos de los microorganismos, son el principal blanco del VIH. El VIH va a infectar sobre todo estas células y va a ir afectándolas en forma progresiva a medida que pasa el tiempo y que pasa la infección. Y cuando esto avanza y pasa mucho tiempo, termina generando una verdadera difunción. Es como si tuviéramos el equipo del Barça totalmente desarticulado entre el ataque y la defensa y funciona realmente muy mal la defensa frente a todos los microorganismos. Entonces, en sí mismo el VIH, no es que no haga nada, pero es difícil que sea capaz él por sí mismo de matarnos. Lo que hace es dejarnos muy debilitados para que otros microorganismos tengan la capacidad de enfermarnos. Y entonces viene una diferenciación muy importante, que mucha gente confunde, de qué es lo que es una infección por VIH y qué es lo que es tener ya una fase de SIDA o de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La infección por VIH significa, pues lo que acabamos de explicar, que una persona se ha contagiado con el virus de inmunodeficiencia humana y que este virus se está reproduciendo en el organismo, sobre todo en los linfocitos TCD4. Pero tiene que pasar mucho tiempo, en general años, para que haya suficiente daño en el sistema inmunológico, como para que estemos tan debilitados, como para generar enfermedades, sobre todo infecciones, pero también cánceres, que son los que finalmente terminaban matando a la gente que tenía infección por VIH y SIDA en el pasado y que ahora, por suerte, sucede mucho menos. Y esta última fase de infecciones oportunistas o de neoplasias oportunistas, de cánceres oportunistas, como ven, tarda años en ocurrir. Lo que ven en este gráfico es cómo el número de nuestros linfocitos TCD4 se va alterando. Empezamos normalmente una persona que no está infectada, pues puede tener 900, unos 100, unos 1000. Y lo que ven en rojo es la cantidad de virus, que nosotros lo podemos medir con algo que se llama carga viral, cuánto virus hay en la sangre. Entonces, en una primera parte habrá mucho virus, porque no tenemos ningún tipo de respuesta inmunológica, no hay ningún tipo de defensa conocida previo frente al virus. Van a caer de forma muy abrupta nuestros linfocitos TCD4, se va a recuperar un poco, pero a medida que vaya pasando el tiempo van a ir cayendo indefectiblemente hasta llegar a una fase, como decíamos, que puede tardar unos cuantos años, donde nos ha debilitado tanto, hemos perdido tantos de estos iniestas en nuestro sistema de defensa, que aparecen las enfermedades oportunistas. Y esto es el SIDA. Esta fase es el SIDA, pero la infección por VIH significa todo el proceso que se da es de que uno se contagia y tiene el virus en el organismo. Pero no puede tener una infección por VIH y no tener ninguna manifestación clínica. Esto no quiere decir que uno esté totalmente sano en la fase en la que no tiene manifestaciones clínicas, porque sabemos ya hace muchos años que el hecho de que tengamos el virus en el organismo y que se esté reproduciendo en el organismo, que se esté replicando, hace que tengamos un fenómeno de mayor inflamación en el organismo y esto nos predispone a desarrollar enfermedades que no tienen que ver en sí mismo con las típicas enfermedades oportunistas marcadores de SIDA, pero que van a aparecer más temprano que en la gente que no está infectada por el VIH. Por ejemplo, diversos cánceres o problemas cardiovasculares y que tienen que ver con este nivel aumentado de inflamación que induce la reproducción del virus. Pero es importante diferenciar estas dos fases. La fase de SIDA, que es la fase terminal, cuando tenemos un nivel muy bajito de estos linfocitos TCD4, normalmente menos de 200, y la infección por VIH, que es todo el proceso de que nuestro organismo esté infectado por este virus. ¿Cómo se transmite el VIH? Esto es algo realmente muy importante. Estas son diferentes flyers que hemos sacado de diferentes páginas de internet de distintos lugares del mundo. El VIH va a estar sobre todo en la sangre y en diversos fluidos corporales. Entonces nos vamos a contagiar, vamos a tener riesgo de contagiarnos siempre que entremos en contacto con sangre o con algunos fluidos corporales, sobre todo los fluidos sexuales, el semen, los fluidos vaginales o la leche materna. Pero está presente en cualquier otro fluido corporal que pueda estar contaminado con sangre. Por ejemplo, el líquido cefalorraquidio, que es el líquido que envuelve el cerebro, o cualquier líquido que tengamos en cualquier cavidad del cuerpo, tiene en mayor o en menor medida más o menos virus. Y siempre será mucho más cuando cualquiera de estos líquidos se pueda contaminar con sangre. Es decir, que si yo mantengo relaciones sexuales no protegidas y esa persona tiene virus en los fluidos sexuales, o si yo, aunque no haya eyaculación, por ejemplo, en una relación sexual, si hay pequeñas lesiones que se producen durante el contacto sexual, al tener sangre que está contaminada con este virus, se podrá producir la transmisión de una persona a la otra. Es muy importante lo que decíamos de la transmisión en la leche materna porque, lamentablemente, vamos a ver luego cuando discutamos un poco de la epidemiología actual de la infección, hay todavía muchísimas mujeres jóvenes que se infectan de nuevo, que se están infectando, sobre todo en África, y esta es la fuente de infección de bebitos, y por lo tanto es una población extremadamente importante, y esta es una vía que, si bien cuantitativamente, tiene menor relevancia hoy por hoy a nivel mundial, tiene una gran relevancia por la implicancia clínica que tiene. Esto, aunque pueda ser evidente, hay muchísima gente que no lo tiene demasiado claro, y cuando después mi compañera Lorena hable un poco del estigma y de las creencias que tiene la población en España y en Europa, van a ver que hay mucha gente que esto no lo tiene demasiado claro, o al menos le incomoda un poco, pero es evidente que no hay ningún tipo de riesgo, ningún tipo de contacto físico con una persona, como por ejemplo un abrazo, darle las manos a una persona que tiene infección por VIH, compartir utensilios de cocina como pueden ser los cubiertos, los platos o los vasos, o compartir un ámbito de trabajo. Sin embargo van a ver después cuando hable Lorena hay muchas personas que no se sienten confortables compartiendo el ámbito de trabajo con una persona que tiene infección por VIH, pero no hay ningún tipo de riesgo con ningún tipo de estas actividades o compartir un baño de adquirir una infección por VIH. Si volvemos a lo que a la gran mayoría de la gente preocupa que es el riesgo de contagiarse por vía sexual, aunque pueda resultar sorprendente, el VIH no es un virus extremadamente contagioso. O sea, el riesgo de adquirir una infección por VIH con un único contacto sexual es bastante bajo. Si se fijan, aquí están cuantificados desde lo que produce menor riesgo hacia lo que produce mayor riesgo de contagiarse, pero aún así fíjense que el sexo anal receptivo, que es un tipo de relación sexual más traumática y por esa razón puede haber más contacto con sangre y tiene mayor contagiosidad, aún así, ante una única exposición, es extremadamente bajo, es de alrededor del 2%. Pero estas son cifras generales y es muy difícil cuantificar por un acto puntual cuál es el riesgo real y se puede caer en unas estimaciones que no son correctas porque hay muchísimas variables que lo pueden afectar y a mí no me gusta demasiado hablar de valores reales. No es raro que cuando una persona ha tenido algún contacto que puede considerar de riesgo nos pregunte, bueno, pero ¿qué riesgo tengo de haberme contagiado? Y poner un valor en realidad es un poco difícil porque si se fijan acá hay una serie de factores que pueden aumentar el riesgo de transmisión y una serie de factores que lo pueden disminuir. Lo primero que aparece entre los factores que lo aumenta es la cantidad de virus que hay en la sangre. Este es el factor más importante y si volviéramos a la figura anterior yo les mostré que por momentos había cantidades muy elevadas de virus en la sangre, en otros momentos había menos, pero en particular cuando una persona recién se contagia que no tiene ningún tipo de inmunidad previa hay una cantidad extremadamente grande de virus en la sangre. Una persona recién contagiada que está en una fase aguda de infección que se acaba de contagiar hace pocas semanas es extremadamente contagiosa y probablemente ante un contacto anal receptivo con una persona que esté en esa fase el contacto no sea del 1% sino muchísimo más alto. No puedo ponerle un valor pero es muchísimo más alto. Lo mismo si hay contacto con sangre por ejemplo si hay una mujer infectada que está menstruando el riesgo de adquirir la infección a partir de esa mujer será muchísimo más elevado porque hay muchísimo más contacto con sangre. O lo mismo si por ejemplo la persona infectada tiene STI significa infecciones sexualmente transmisibles. Si esa persona tiene lesiones en la mucosa porque tiene por ejemplo inflamación de la uretra o inflamación de la vagina pues en ese caso habrá mayor riesgo. Entonces es una falacia pensar que el riesgo es muy bajo porque en realidad no se puede cuantificar realmente para un evento en particular. Y también hay factores que bajan la transmisión. Algunos de estos los discutirá luego mi compañera Lorena. Uno como decíamos si tener mucho virus aumenta el riesgo pues si tengo poco virus evidentemente tengo menos riesgo. Y esto es tan cierto que ahora sabemos hace años que si a la gente le damos tratamiento antirretroviral y le logramos bajar mucho la cantidad de virus en la sangre esa persona no puede contagiar a nadie. Y esto es extremadamente importante y es un concepto que tal vez repitamos mucho durante la charla porque es un concepto que tal vez la población general no tenga demasiado claro pero una persona que tiene un virus tan bajito que no soy capaz de detectarlo no puede transmitir el VIH ni siquiera a sus parejas sexuales aunque no utilice ningún método de protección lo cual no quiere decir que no hay que utilizarlo. Bien entonces volviendo con este mismo concepto como decíamos el principal determinante de cuánto me puedo contagiar ante un contacto sexual o ante un contacto profesional donde me accidenté con un paciente y me pinché es la cantidad de virus que tengo en la sangre y si yo le empiezo el tratamiento antirretroviral los tratamientos que tenemos para el virus a esa persona infectada voy a lograr que el virus que está en la sangre vaya bajando de forma paulatina hasta que lleguemos a un momento donde en nuestro laboratorio no seamos capaces de detectarlo. Esa persona no está curada tiene el virus en la sangre pero tiene tan poquito que yo no soy capaz de detectarlo pero esa persona en ese momento ya no puede transmitir el virus entonces es hoy por hoy la medida de prevención más importante y más potente que tenemos darle tratamiento a toda persona que esté infectada porque de esa manera estamos evitando la transmisión y que aparezcan casos secundarios de esto volverá luego mi compañera y lo hablaré un poco más en detalle luego. ¿Dónde estamos en 2020 con la infección por el VIH? Hay gente que piensa que es un problema que ya es del pasado que tenemos excelentes tratamientos y que ya está solucionado y que lo único que importa es el coronavirus pero de coronavirus por ejemplo en China hay 80.000 personas pero infectados por VIH tenemos casi 40 millones de personas hay un poquito más con VIH que en coronavirus por el momento y si se fijan esta es la distribución estos casi 40 millones 38 millones de personas pues la gran mayoría son adultos pero hay también considerando como población pediátrica si habláramos de menos de 15 años casi 2 millones de personas o sea todavía tenemos si podemos decir que una persona de 16 es un adulto tenemos casi 2 millones de niños infectados con VIH en el mundo qué pasó en el 2018 porque no les muestro el 2019 porque los datos se actualizan siempre hacia el final del año entonces los datos más actuales que tenemos son los que se revisaron hacia fines del 2019 respecto al 2018 estos son los datos más actualizados que tenemos de las Naciones Unidas de la OMS en el 2018 se contagiaron casi 2 millones de personas a pesar de que tenemos tratamientos muy buenos que les acabo de contar que si tenemos poco virus la gente no se contagia bueno se contagiaron 2 millones de personas solamente en un año y a pesar de que tenemos muy buenos tratamientos y la gente podría ya no morirse se murieron casi 800.000 personas de SIDA el año pasado el año 2018 aquí no estoy hablando de gente que tenía VIH y se murió de otra cosa gente que se murió de SIDA 800.000 personas si bueno como podrán imaginar la mayoría de estas personas más de la mitad están en África subsahariana después vamos a cuantificar un poquito cuánto tenemos en cada lugar pero si hiciéramos las cuentas 1.700.000 personas significa que se infectaron 5.000 personas por día 5.000 de esas 5.000 más o menos un 60% están en África subsahariana más o menos 500 o sea un décimo son es población pediátrica o ya sea porque son adolescentes que se contagiaron por vía sexual o porque son bebitos que se contagiaron por vía vertical de sus mamás y prácticamente la mitad son mujeres que ¿por qué me preocupan las mujeres? porque son las que tienen el potencial de contagiarlo a los bebés por eso las mujeres son población especialmente importante en lo que se refiere a la infección por VIH entonces esta es la realidad en el mundo en el 2020 casi 40 millones de personas infectadas con VIH estas son las curvas aquí lo que estamos viendo es el número de nuevas infecciones y como les decía tuvimos 1.700.000 en el 2018 es cierto que hace algunos años teníamos muchísimas más y que van en descenso pero este puntito verde son las expectativas que tenían la OMS para el 2020 parece bastante claro que no se van a cumplir si la curva viene así pues pasará por aquí pero vamos a estar muy lejos del deseo de que se hubieran infectado solamente 500.000 personas en el 2020 seguro que habrá muchísimas más lamentablemente y esta curva que vemos aquí es también bastante esperanzadora pero también aspiraciones más optimistas de la realidad es la cantidad de gente que se murió de SIDA llegaron a ser pues un millón y medio de personas en el 2003 ha ido en descenso pero estamos lejos de llegar a las expectativas que teníamos para el 2020 aún así aunque estemos lejos de las expectativas deseadas ¿por qué logramos que bajaran tanto aunque no como quisiéramos pero por qué bajaron tanto las muertes por SIDA y las nuevas infecciones? porque hemos desarrollado tratamientos realmente muy eficaces aquí si lo vemos entre los países que podremos considerar más ricos de Europa Occidental y Europa Central y de Norteamérica tenemos entre el 2000 y el 2018 como han ido cayendo las nuevas infecciones en España no estamos mal hemos logrado disminuirlo un 35% por ejemplo pero si se fijan en Europa Central la cosa no va tan bien en República Checa hay un 128 más por ciento pues en Polonia casi un 90 más por ciento y si no fuéramos a Europa del Este por ejemplo Rusia o Ucrania la situación es muchísimo peor hay una gran utilización actual de drogas inyectables bastante parecida a lo que fue España en la década de los 80 y está realmente disparado entonces todas estas diapositivas para mostrarles la realidad de hoy en el 2020 no es un problema solucionado ni mucho menos 40 millones de personas infectadas 1.700.000 nuevos infectados al año 800.000 personas que se mueren y muchos países donde está terriblemente disparado pero como les decía lo que ha logrado que las curvas caigan un poquito en descenso es que desde ya mucho tiempo mediados de los 90 tenemos tratamientos para bajar la replicación la reproducción del virus que son extremadamente eficaces y les voy a contar un par de historias de gente que seguramente conocen este de aquí es Freddie Mercury seguro que desde los que tienen más años hasta los que tienen menos han escuchado canciones de Queen y saben que Freddie Mercury se murió de sida ¿verdad? bueno Freddie Mercury se infectó hacia finales de los 80 lo mantuvo secreto mucho tiempo aunque era bastante evidente que algo le pasaba y en 1991 fallece de sida él no llegó él no llegó a la época en la cual logramos construir combinaciones de tratamientos lo suficientemente eficaces como para bajar la cantidad del virus en la sangre y que la gente ya no se muriera tal vez recuerden esta imagen para los que no hayan visto esta película se lo recomiendo poderosamente incluso a los que son muy jóvenes para saber quiénes son estas personas este jovencísimo Antonio Banderas es la pareja en la ficción de Tom Hanks una película fantástica que relata muy bien lo que era la historia de la infección por VIH en los fines de los 80 principios de los 90 cuando de hecho el personaje que retrata Tom Hanks era un prototipo de lo que era la dura realidad de tener VIH en Estados Unidos en esa época eran personas jóvenes homosexuales que se enfermaban de cosas que normalmente no veían en personas jóvenes sino en personas más mayores y con problemas de inmunidad aparecían infecciones un poco extrañas a nivel pulmonar aparecían cánceres un poco raros y en esta película bueno él es un abogado en el cual lo echan de su trabajo porque se dan cuenta que tiene lesiones en la cara que son de un cáncer que se llama sarcoma de Kaposi porque tiene sida y si bien la película es muy triste el mensaje que da es muy positivo de cómo se puede luchar y cómo se puede salir de la adversidad de una situación tan tremenda pero en esos principios de los 90 no todas las historias fueron tan tristes quienes no sepan quién es esta persona este es Magic Johnson y esta foto es en los Juegos Olímpicos de Barcelona aquí hace ya unos cuantos años Magic Johnson fue un basquetbolista que en el 91 dijo públicamente que estaba infectado por VIH y prácticamente se retiró del deporte profesional para los que no le gusta el baloncesto es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y fue un gran debate muy mediático si Magic Johnson podía o no podía jugar en el equipo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos estamos en una época donde todavía no tenemos tratamiento y la gente tenía miedo de que bueno en una jugada hubiera un golpe entre la cabeza con otro jugador y otra persona se infectara con VIH que en ese momento era sinónimo de morir en algunos años la mediana de sobrevida cuando una persona desarrollaba SIDA al principio de los 90 o sea cuando por ejemplo aparece un sarcoma de Kaposi como le pasa al abogado que representa a Tom Hanks el tiempo de sobrevida eran meses entonces es comprensible que generara mucho debate mediático finalmente a Magic Johnson se lo dejó jugar y para los que no lo recuerden fue el equipo de los sueños el Dream Team de basquetbol el mejor que hubo en todos los tiempos yo creo con Magic Johnson Michael Jordan Larry Bird y Scottie Pippen y obviamente ganaron la medalla de los Juegos Olímpicos y Magic Johnson no le fue como al abogado o como a o como a Freddy Mercury está perfectamente sano en el 2020 y como la gran mayoría como toda la gente que hoy por hoy puede tomar un tratamiento antirretroviral lo hace de forma correcta lleva una vida completamente normal y lleva muchísimos años infectado y vive una vida totalmente normal entonces como decía desde mediados de los 90 tenemos excelentes tratamientos son tan buenos que hizo que se transformara lo que era una enfermedad mortal en meses como le pasó a Freddy a fines de los 80 y principios de los 90 a ser una infección crónica totalmente controlable y con una esperanza de vida prácticamente normal y eso hizo que la OMS se empezara a plantear objetivos muy ambiciosos y estos objetivos ambiciosos se conocen públicamente como el 90-90-90 ¿qué significa esto? la OMS se propuso que fuéramos capaces de diagnosticar al 90% de las personas que están infectadas con VIH es una cifra muy alta pero esto es muy importante porque el que no lo sabe es el que más riesgo tiene de transmitir el VIH la persona que no lo sabe tiene virus porque no tiene tratamiento y por lo tanto transmite es decir que si lo sabemos y lo podemos poner en tratamiento bajaremos mucho la cantidad de casos secundarios el segundo el segundo 90 significa que podamos darle tratamiento al 90% de las personas que diagnosticamos es decir 9 por 9 es 81 el 81% del total de personas que están infectadas y el tercer 90 es que logremos que el 90% de las personas que empezaron tratamiento se queden con el virus indetectable si hacemos la cuenta 0,9 por 0,9 por 0,9 significa lograr tener un 73% de toda la gente infectada con carga viral indetectable y le hemos habido propuesto que logramos esto ahora en el 2020 bien ¿dónde llegamos? nos quedamos un poquito lejos como les decía tenemos 38 millones de personas hubiéramos querido que el 90% lo supiera pero nos quedamos hoy por hoy por estimaciones en el 79% es decir tenemos un 11% menos de lo que querríamos para el 2020 de gente que sabe que está infectada habríamos querido que el 81% estuvieran en tratamiento pero se estima que solamente lo logramos en un 60% es decir un 20% menos de lo que hubiéramos querido un 21% menos y hubiéramos querido que el 73% estuvieran indetectables pero se estima que solamente el 53% lo está es decir también un 20% peor que lo que hubiéramos querido de acuerdo a las estimaciones de la ONS estas son cifras globales para el mundo si ahora miramos el mundo rico que pasa en Estados Unidos en Europa Occidental y en Europa Central tampoco lo logramos fíjense que la cifra es aquí tendría que ser 73% es 64% aquí tendría que ser 81% es 79% y aquí tendría que ser 90% y es 88% está bastante mejor pero no llegamos ¿y dónde está España y dónde está Cataluña? en España en este momento tenemos 150.000 personas infectadas con VIH de acuerdo a estimaciones del año pasado de ellas 35.000 están viviendo en Cataluña ¿y cómo son las cifras respecto al resto de países y el resto del mundo rico? donde tendría que ser 90% estamos en 86% y 89% para España y Cataluña donde tendría que ser por lo menos 90% España lo ha logrado Cataluña no estamos un poquito por debajo y donde tendría que ser 73% hacemos las cuentas estamos ahí pero no hemos logrado cumplir que en cada uno de estos pasos tengamos un 90% o sea no estamos mal España y Cataluña se acercan al objetivo del 90% en 90% pero no lo hemos logrado y de hecho estamos muy 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 por debajo de otros países como Suiza o el Reino Unido o los Países Bajos o Dinamarca que tienen valores muy por encima de 90% en cada una de estas fases y por eso han logrado que caiga muchísimo más el número de nuevas infecciones esto es Cataluña aquí agrego un concepto adicional les decía que tenemos un 89% de gente conocida pero aquí les añado otro dato que es el diagnóstico tardío les contaba al principio que cuando uno se infecta empiezan a caer paulatinamente estos iniestras del sistema inmunológico son los linfocitos TC4 una persona que no está infectada tiene más o menos unos 800 en forma normal por milímetro cúbico de sangre y se considera que hemos diagnosticado demasiado tarde una infección cuando esta cifra llega a 350 bueno con esta definición un 44% de los diagnósticos que tenemos en Cataluña son tardíos o sea estamos llegando muy muy tarde es decir que si bien no estamos demasiado lejos de los objetivos del 90-90 de la OMS pues hay un margen importante para mejora en el porcentaje que no está diagnosticado pero sobre todo en lograr diagnosticarlo más rápidamente y cuando lo logremos el objetivo es pues subir todavía más a que estas mismas cifras sean de 95 95 y 95% estamos mal pero no estamos peor que Europa estas son cifras para toda Europa y si se fijan el diagnóstico tardío es del 49% o sea Cataluña está un poquito mejor que lo que pasa en Europa pero hay un margen necesario de mejora muy importante si queremos realmente que bajen más el número de nuevas infecciones tenemos que lograr diagnosticar a la gente más temprano les hablé de Europa les hablé del mundo les hablé de España les hablé del barrio ¿qué pasa en el Eixample? bueno el Eixample como sabrán Barcelona es una ciudad muy gay friendly dentro de lo que es Europa y el Eixample es un barrio muy gay friendly también de hecho este es el flyer de una ONG que se llama Barcelona Checkpoint que está aquí muy cerquita a unas cuatro calles y esta ONG que es un trabajo fantástico para intentar acelerar el diagnóstico y que no pase lo que hablábamos antes que se retarde el tiempo de diagnóstico en las personas que están infectadas ellos recomiendan que una persona que se expone y que tiene una vida sexual activa y que podría tener relaciones sexuales no protegidas recomiendan que se testeen cada tres meses el test del VIH para quienes no lo sepan es algo muy sencillo que se puede hacer pinchando el dedo un test rápido y tener el resultado en 20 minutos entonces en esta ONG por ejemplo como en muchos otros lugares más ellos recomiendan que la gente cada tres meses se haga este test rápido para evitar lo ideal sería que nadie se infectara pero que la persona que se infecte se diagnostique lo más rápidamente posible por esa razón nosotros en el Eixample tenemos una incidencia lo cual significa un número de casos por año mucho mayor que en el resto de Barcelona una prevalencia lo cual significa la proporción de gente que está infectada mucho mayor que en el resto de Barcelona pero dentro de lo bueno tenemos una proporción de diagnósticos tardíos que es más bajo porque la gente se chequea más seguido y esto hace que rápidamente empiecen el tratamiento Hola, ¿qué tal? Me quedan muy pocas voces pero llegar al final Bueno Ahí está Bueno, les vamos a hablar ahora de algunas otras cosas vamos a seguir un poquito con la misma línea sobre el tratamiento que Juan ya se los ha explicado muy bien pero creo que para entender la importancia de que se haya encontrado un tratamiento efectivo tenemos que ir un poquito para atrás en la historia de la enfermedad del VIH Vamos a principios de 1900 que es cuando se estima que el VIH hace el salto interespecie de los chimpancés al ser humano Esto no es nada nuevo ha pasado en muchas otras enfermedades y seguirá pasando como por ejemplo ahora con el coronavirus que es la teoría de cómo empezó todo Esto pasa en 1900 se queda en una región en el Congo y no es hasta muchos, muchos años después que la gente empieza a viajar a cambiar de país a conocer gente de otros lugares que se describe en 1968 el primer caso parecido a un SIDA en el mundo occidental ¿vale? Pero años después en 1980 empieza la epidemia como les dijo Juan en Estados Unidos empiezan a haber casos en diferentes hospitales de diferentes zonas de Estados Unidos de hombres jóvenes que teóricamente tendrían que estar sanos y presentan enfermedades propias de inmunosepresión o sea de defensas bajas Esto nadie se lo esperaba hombres jóvenes que estén tan enfermos ¿qué está pasando? Primero empiezan a decir que es una plaga gay que sí es el cáncer rosa empiezan muchas teorías pero se ve que esta plaga por decirla de alguna manera pasa a otros colectivos y se expande a otras poblaciones No es hasta 1984 que estos dos grandes investigadores descubren que la gente causal del SIDA es un virus el VIH ¿vale? Y un año después llega el primer tratamiento el AZT es un tratamiento que se tolera fatal los pacientes la pasan muy mal y ni siquiera con esto podemos reducir la mortalidad de esta enfermedad tan importante Pasan los años seguimos igual aquí muchos médicos están luchando contra esta epidemia muchos pacientes muchas ONGs y no es llegamos al 95 y en el 95 el SIDA ha llegado a ser la primera causa de muerte en personas jóvenes de muchas poblaciones hemos llegado a ese nivel ¿vale? y aquí es cuando cambia la cosa en el 97 llega el tratamiento antirretroviral de gran actividad ¿qué significa esto? que se hace una combinación de tres fármacos para atacar la enfermedad y esto a pesar de que se tolera mal que son muchas pastillas al día llega a ser que las cifras de mortalidad bajen hasta casi un 50% y aquí estamos ¿vale? miren aquí pueden ver como pues en los en los 90 tenemos fármacos muchos que se toman muchas pastillas al día que llegan a reducir la mortalidad pero que tenemos muchos efectos adversos se toleran mal muchas muchas pastillas más de las que ustedes tienen en los pastilleros inimaginables pero todo lo que ha pasado en este tiempo no todo ha sido malo ¿vale? hoy en día llegamos a tener pastillos tratamientos muy sencillos muy eficaces y que se toleran muy bien estas combinaciones de tres fármacos se pueden llevar en una pastilla que cabe en bueno que ya han visto el tamaño y los pacientes que tenemos no son los pacientes que tenían efectos adversos que sufrían la medicación sino son pacientes como este que hacen crossfit que van a la escuela y que hacen una vida totalmente normal ¿vale? y bueno para gustos colores no tenemos una pastilla tenemos muchísimas ¿vale? entonces si un tratamiento le va mal a una persona pues que no nos vamos a limitar si a una persona tiene una reacción adversa a uno de los tratamientos no nos vamos a limitar tenemos muchas muchas opciones entonces esto yo creo que es interesante Juan ya se los mencionó un poco pero claramente el tratamiento del VIH ha cambiado la esperanza de vida en las personas que están infectadas por el virus hoy en día la esperanza de vida de personas infectadas con VIH se aproxima mucho mucho a la población general claramente teniendo un acceso a sanidad y teniendo un tratamiento adecuado no es lo mismo una persona que vive en Sierra Leona y que no tiene acceso a un médico ni tratamiento a una persona que vive en Villarroel y puede venir al clínico a cualquier otro hospital a atenderse ¿esto qué quiere decir? que las personas con el VIH tendrán los mismos años para pagar su hipoteca ¿vale? y bueno claramente esto es una enfermedad y una enfermedad parece que nunca trae nada bueno pero es verdad que nuestros pacientes al tener una enfermedad que necesita controles tan estrictos y tan necesarios llevan un control médico periódico entonces al estar haciendo controles seriados hay otras enfermedades otras cosas que nosotros podemos hacerle un estudio y una intervención precoz que no se podría hacer a lo mejor en un paciente sin VIH que pues va poco al médico por ejemplo hay otras cosas que no sabemos a pesar del tratamiento se dice que los pacientes tienen mucha inflamación porque la enfermedad como les dijo Juan no se cura es una infección persistente y bueno esto ha llevado a teorías que existen pues otras otro tipo de enfermedades como enfermedades cardiovasculares que pueden estar en relación con el VIH y bueno ahora vamos a hablar un poquito de temas que están de moda ¿vale? iremos uno a uno y al final contestaremos todas las preguntas indetectable es intransmisible creo que esto Juan ya se los explicó mucho una persona que toma bien el tratamiento y que está con una carga viral es decir con cantidad de virus en sangre indetectable que no la podamos ver no transmite el virus y esto hay que llevárselo a casa ¿vale? entonces ¿de qué depende la transmisión del VIH? depende evidentemente que haya VIH en una persona depende que hayan fluidos con capacidad de transmisión Juan ya se los explicó muy bien también la sangre los fluidos como el semen el líquido vaginal y la leche materna que tiene que haber una puerta de entrada es decir tiene que haber sangre con sangre el virus tiene que entrar al torrente sanguíneo si a mí me cae una gota de sangre con VIH en la piel no pasará ¿vale? no me voy a infectar y claramente tiene que haber cantidad de virus una cantidad suficiente para que pase a la otra persona ¿y cómo sabemos esto? hoy en día parece muy fácil pero es en 2006 cuando los médicos empiezan a dar cuenta que los pacientes que ya están bien tratados no le pasan el virus a sus parejas que son VIH negativas yo soy VIH positivo y no se lo estoy pasando a mi pareja porque tomo bien el tratamiento esto es una revolución y no es hasta 2008 que unos suizos muy valientes lo publican y aunque todo mundo les quiere pegar por esta publicación pues se hacen diferentes estudios y en parejas heterosexuales y en parejas homosexuales que son un VIH positivo y otro VIH negativo y se dan cuenta que no se contagian ¿vale? con esto tenemos el valor de decirlo hoy públicamente a nuestros pacientes también entonces ¿qué es la PrEP? la PrEP seguro lo habrán escuchado ¿vale? no sé si han leído el periódico los últimos meses antes de que apareciera el coronavirus el año pasado se aprobó la PrEP la PrEP es la profilaxis pre-exposición ¿vale? es una estrategia para prevenir el contagio del virus a personas cero negativas es decir VIH negativos ¿qué es lo que se hace? se utiliza como método de prevención unas pastillitas como estas ¿vale? que los toman las personas que están en alto riesgo de que se les transmite el VIH en esta pastilla hay antirretrovirales como los que damos de tratamiento a nuestros pacientes y lo que hace es prevenir que este virus se integre al cuerpo y no seamos capaces de curarlo en algún momento hay muchos estudios de esto y ha costado mucho traerlo aquí aunque ya lleva muchos años en boga pero hay estudios que muestran hasta un 86% de eficacia ¿vale? y claramente esto depende que el paciente se lo tome bien dejemos claro que esto no protege de otras enfermedades de transmisión sexual la PrEP no sirve para protegerme de una gonorrea ni de una sífilis ni de una hepatitis C es para el VIH ¿vale? y por esto mismo no reemplaza otras medidas de prevención es una medida complementaria a medida de lo posible ¿vale? ¿qué tengo que hacer para tomar la PrEP? ¿qué tengo que hacer? ¿qué es lo que se hace? bueno tengo que ser VIH negativo principalmente no tener el virus tenerlo comprobado tomar la PrEP diariamente hay otros esquemas nosotros lo damos todos los días y hacer consultas de seguimiento aquí nuestros pacientes vienen cada tres meses y nosotros les vemos el VIH le vemos otras enfermedades de transmisión sexual y vemos que además su cuerpo lo esté tolerando bien que su riñón esté bien que ellos estén contentos y que sean pacientes adherentes ¿vale? en caso de que el paciente quiera interrumpir nos lo tiene que notificar ¿vale? entonces ¿a quién le damos la PrEP? ¿no? esto es una gran pregunta ¿quién puede tomar la PrEP? bueno en general todo mundo que esté en riesgo de contraer el VIH ¿vale? las guías de G-SIDA que es la sociedad española del SIDA que nosotros nos apegamos mucho a lo que ellos dicen en general recomiendan la PrEP a colectivos de alto riesgo ¿vale? por ejemplo chicas transexuales hombres que tienen sexo con hombres que sobre todo hayan tenido muchas parejas los últimos meses que usen inconsistentemente el preservativo es decir que tengan relaciones desprotegidas continuamente que hayan tenido muchas enfermedades de transmisión sexual porque esto significa pues que claramente no está habiendo una protección del todo eficaz y que utilicen drogas para tener sexo ahora hablaremos de eso ¿vale? se puede considerar también en otras en personas que comparten jeringuillas etcétera nota publicitaria si hay alguien que esté interesado en la PrEP y tenga vergüenza de preguntar pues que sepan que nosotros tenemos sesiones informativas y formativas el segundo y cuarto mes de cada cuarto viernes de cada mes a la 1.30 en consulta externa ¿vale? ahora el Chemsex ¿pueden levantar la mano quién sabe qué es el Chemsex o quién lo ha escuchado? ¿nadie? Chemsex ¿vale? bueno seguramente lo habrán visto en la prensa y si no lo han visto lo van a ver en algún momento ¿vale? el Chemsex es un fenómeno que está muy de moda es un fenómeno internacional que ha impactado mucho a nosotros como profesionales médicos y a los medios de comunicación porque genera mucho morbo porque hay mucho amarillismo de por medio y nosotros queremos que no sea así queremos explicarles qué es y qué está pasando ¿vale? entonces el Chemsex es el uso intencionado de drogas para tener y potenciar las relaciones sexuales por un largo periodo de tiempo de varias horas o días incluso principalmente en el colectivo de gays bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres es decir yo que soy que soy un hombre que tengo sexo con hombres me tomo ciertas drogas específicas que me van a ayudar a perpetuar relaciones sexuales a tener muchas horas de relaciones sexuales y bueno disfrutar de mi sexualidad de esta manera ¿qué drogas se utilizan? se utilizan drogas como la metanfetamina la metanfetamina para quienes no sepan qué es es el cristal que aparece en la serie de Breaking Bad para los que lo hayan visto el amefedrón es algo muy parecido el GHB que es el éxtasis líquido que son goteritos como este que aparece aquí ketamina viagra poppers cocaína etcétera etcétera casi siempre el consumo es de muchas drogas al mismo tiempo entonces bueno claramente esto confiere problemas de intoxicaciones de sobredosis etcétera y bueno me dirán sexo y drogas nada nuevo esto lo conocíamos todos los que son jóvenes y los que son mayores de esta sala habrán dicho esto lo hemos oído hasta el cansancio pero como pueden ver en estas imágenes el chemsex es diferente a lo largo de toda la historia de la humanidad claro que han habido sexo y drogas pero el chemsex es distinto por la temporalidad es decir es un fenómeno nuevo que empieza en 2015 2012 por allá y que viene hacia ahora es un fenómeno que también es distinto por el colectivo en el que aparece aparece en el colectivo de gays bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres las sustancias son diferentes vale las combinaciones de sustancias también son distintas la intencionalidad para tomarla es diferente no voy de fiesta me meto algo y luego pues si tengo sexo ya lo tendré no 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 aquí me meto algo para tener sexo vale y claramente esto está facilitado por las nuevas tecnologías la inmediatez que tenemos para conseguir sexo y drogas vale todas estas apps para ligar y tal facilitan mucho que hayan quedadas de chemsex entonces ¿cuál es el escenario de España en el chemsex? este estudio es un poco viejito es de 2016 pero relato un poco lo que ha pasado en España lo hicieron dos ONGs con bastante poder y aquí pues bueno se estudió a chicos que utilizaban bueno se les preguntó a chicos si utilizaban sexo con drogas y claramente pues las dos ciudades que ya era un poco de esperar por el tipo de población que tenemos que más chemsex tenían eran Madrid y Barcelona vale las comunidades autónomas con más chemsex es la comunidad de Madrid y Cataluña ok entonces ahora vamos un poco delante sí sí señora es verdad y bueno ¿qué drogas se utilizan? pues ya se las expliqué pero por ejemplo esto es un fenómeno muy dinámico y geográficamente es muy diferente vale no es el mismo que hay en Londres que el de Amsterdam el de Miami y no es el mismo el que hay en Madrid y el que hay en Barcelona empezando porque por ejemplo aquí nuestros pacientes lo que consumen más es metanfetamina y lo que se consume más en Madrid es mefedrona ¿por qué? pues por las rutas de comercio por modas por precio etcétera vale entonces hay que es un fenómeno que se tiene que estudiar e individualizar a la zona donde está sucediendo claramente tampoco es el mismo chemsex que va a haber en Cuenca que el que va a haber aquí ¿no? entonces bueno esto hay que individualizar y preguntar entonces esto suena muy alarmante incluso puede sacarnos un poco de lo que moralmente consideramos correcto pero creo que hay que verlo de otra manera creo que estamos aquí para ayudar no solo como médicos sino como sociedad y no para juzgar y tenemos que empezar a cambiar eso entonces el chemsex puede venir de muchas otras razones que no solo sean disfrutar de tu sexualidad desinhibirte sino que pueden venir de situaciones de mucha soledad de baja autoestima de problemas con tu homosexualidad entonces esto tenemos que verlo más a fondo por eso nuestro nuestro enfoque es un enfoque multidisciplinar en el que vemos la esfera mental del paciente la esfera social cómo vive su sexualidad y además vemos pues las infecciones que puede tener en relación a esto porque claramente sexo durante muchas horas con muchas personas con muchas drogas de por medio hay muchas infecciones y mucho VIH entonces esto lo vemos nosotros pero creo que lo que tenemos que ver todos juntos es que es un problema de salud pública y que nosotros no podemos hacer ningún juicio sino intentar entender y bueno ahora les voy a leer una cosa que estando hablando un poco de esto de no juzgar es una carta y es un espacio de reflexión entonces quiero que la escuchen y luego vamos a seguir con el siguiente tema no ahora verá vale querido ser humano llevamos años de relación desde que me pusiste en tu vida han sido infinitos los momentos que compartimos desde entonces y cada vez siento que nuestra relación es más estrecha cercana fuerte y consolidada veo como mi presencia influye en tus pasos he crecido con tu identidad tu deseo tu estilo de vida tus sentimientos prohibidos e ideas políticas ahora ya no sabes cómo vencerme además ahora estimado ser humano nos hemos encontrado con el VIH el arma perfecta para perpetuar una sociedad de clases de buenos y malos de tú sí pero yo no soy así y tú ser humano tú has sido la víctima perfecta de mis persuasiones ahora dicen que hay que trabajar para separarnos para liberarte de mis prejuicios y desconocimientos y que puedas vivir una vida libre sin dolor y sin miedos pero no pienso dejarte el camino fácil porque no solo estoy en ti querido ser humano he sabido ser parte de todos y cada uno de ustedes y tendrán que ponerse las pilas si realmente sueñan con esa sociedad de respeto valores humanidad empatía y objetividad que dicen suponen como seres atentamente el estigma vale bueno esto es una carta muy bonita de una ONG que hace representando al estigma hacia nosotros seres humanos porque claramente el VIH es bueno víctima del estigma entonces el estigma pues sigue siendo un problema muy ligado al VIH yo siempre digo a mis pacientes que el principal problema del VIH es el estigma y la ignorancia porque para lo demás tenemos una pastilla con la que pueden vivir muchos años y estas son cifras son tres diapositivas para que pasemos a las preguntas que a mí me alarman un poco estas son cifras de un estudio que se hizo en diferentes ciudades de Europa perdón en diferentes países de Europa y se evaluaron a 24.000 personas que referían ser VIH negativas y se le hicieron preguntas sobre prejuicios hacia el VIH vale se entrevistaron en total 2.000 españoles ok entonces se le hicieron preguntas como esta si estás o estuvieras soltero como de cómodo te sentirías saliendo con alguien que estuviera infectado por el VIH el 55% de españoles se sentirían incómodos vale 66% de Europa también se sentirían incómodos otra pregunta ¿cómo de cómodo te sentirías trabajando con alguien que estuviera infectado por el virus del VIH vale en España el 28% de los entrevistados se sentirían incómodos con trabajar con alguien infectado por el VIH y en por ejemplo en Europa Oriental que hay muchísimo más prejuicio saben que en Rusia y en algunos países de Europa Oriental pues hay muchísimo más estigma la homosexualidad se vive de otra manera claramente pues la cifra sube al 51% y otra pregunta muy interesante y viene para nosotros profesionales de la salud también ¿cuáles de los siguientes trabajos o profesiones crees que no se debería permitir desempeñar a personas infectadas por el VIH en tu país a causa de alto riesgo de transmisión y una de esas es profesionales sanitarios 47% de los entrevistados pensaban que personas infectadas con el VIH no podrían trabajar en el ámbito sanitario vale también hay cifras bastante escandalosas como pues hospitales y residencias cafeterías incluso hay gente que hay gente que dice que las personas con VIH no podrían trabajar en ningún sitio vale y bueno creo que explicándoles todo lo que les dijo Juan y todo lo que les dije yo de indetectable es intransmisible y de toda la responsabilidad moral que tenemos espero que se vayan con una idea diferente a la que estos españoles respondieron y bueno ahora vamos a las preguntas gracias gracias aplausos Gracias.